Todos estábamos muy ilusionados de poder ganar y seguir descontando puntos desde arriba. Lamentablemente perdimos, seguimos a 7 puntos del puntero y nada, ese es el análisis que uno hace al finalizar ya hace 48 horas del partido, y nada, seguir trabajando, saber que esto sigue, que tenemos un partido de un dolsado contra otro clásico con San Lorenzo y ir a buscar otros puntos. ¿Les está costando ganar esos partidos que son clave, que te dan el salto de calidad tal vez? Sí, puede ser, lo he manifestado el semestre pasado en los partidos que quizás marcaba la diferencia para nosotros en seguir apostando a ir a estar ahí arriba, pero bueno, no lo podemos lograr, esa es la realidad, jugar a lo mejor es que nosotros y perdimos. ¿Les cuesta arrancar este tipo de partidos? Siguiendo un poco con la pregunta que te hacían recién, porque el equipo da la sensación de que cuando lo golpean es que empieza a reaccionar, se dio con Red, por ejemplo, no sé por qué no desde el primer minuto Racing se hace por la victoria. Y nosotros poder avertir esas situaciones cuando se plantean ese tipo de partidos. ¿El ánimo del plantel en general cómo está? Teniendo en cuenta que está esa ilusión siempre y se volvió a tropezar, y parece una diferencia importante la que mantiene Valdeanoso. Bien, bien, el grupo está bien, dolido como todo equipo que no le gusta perder, más en un clásico, pero esto sigue, se viene un partido importante también el sábado que es contra San Lorenzo, que hay que ganar, pero lamentablemente duele como toda derrota, pero esto sigue. Primero te quería preguntar, ¿cómo sentís las críticas a Volati y los silbidos al salir? Y segundo, si ves que en el mediocampo no se puede trasladar la pelota tanto, ¿cómo lo ves vos? Con respecto a Mario, Mario ya es un jugador grande que sabía lo que era Racing, cuando llegó entendía lo que era jugar en un equipo grande, supongo que tiene la capacidad y la madurez para poder llevarlo adelante, tiene el apoyo nuestro, el cuerpo técnico, el dirigente, así que no tiene por qué caerse. Y sobre el tema del mediocampo, es una pregunta que más el técnico te la puede responder. Yo como compañero te puedo decir que le doy todo el apoyo, ya sea a Mario, sea a Bruno, sea al que le toque jugar, el apoyo lo va a tener siempre. Y vuelvo a insistir, a veces no es fácil jugar en institución como Racing, pero si están en primera división y lo han buscado, por algo. Fernando, te quiero preguntar por el árbitro. Hubo un fallo que los hubiese puesto en partido, si lo cobraba un penal claro, Farinha, sube el día, se quejó. ¿Crees que eso influyó en el desarrollo del partido, en lo que vino después? ¿O que más allá de esto River ganó bien? Son detalles, detalles. No sé si lo cobraba, podría cambiar el partido. A veces el penal lo vuelve raso, lo metés. Hay dos posibilidades, pero no soy mucho de hablar de los árbitros. Yo siempre digo que ellos tienen la equivocación quizás de una milésima de segunda en tomar decisiones, pero a veces, viste, nosotros son momentos de partido o penales que todo el mundo lo ve. Pero bueno, vuelvo a decirte, no soy mucho de fijarme en los árbitros. Y nada, hay que seguir. ¿Qué le va a hacer esto? Es así, nos toca a nosotros, pero bueno. Ojalá que el día de mañana puedan verlo y re-verlo para ver, no comentan esos errores. El año pasado, o en el campeonato pasado, cuando le ganaron a River, se metieron en una serie de partidos ganados y en la lucha por la pelea del campeonato. ¿Crees que esta derrota ahora los aleja definitivamente de esa pelea? No, no, no. En nuestro fútbol argentino es muy irregular. Estamos a 7 puntos. Podemos, tranquilamente, siguiendo acortando puntos hacia lo de arriba. Sabemos que el año está muy bien, pero vamos a seguir intentando cuando matemáticamente se pueda. Fernando, hace dos años que Racing no puede dar vuelta un partido. No puede ganar cuando arranca perdiendo. Digo, ¿por qué crees que pasa eso? Que no puede reaccionar y ganar un partido cuando quizás sufre el golpe de iniciar. Y no lo sé. Si lo supiera, quizás a lo mejor te daría una respuesta concreta dentro del campo de juego. Es algo que nosotros tenemos que trabajar, donde es parte más del técnico que nosotros. Pero dentro del campo de juego estamos nosotros. Así que son decisiones a un momento en que el equipo se tiene que estar un poco rebelde, ir a buscarlo. Otra contestación no tengo, pero me parece que pasa por ahí. Fernando, qué tal, buen día. Yo te quiero preguntar, el domingo sobre el día habló de que hay ciertos jugadores a quienes la gente no le tiene tanta paciencia. Te quiero preguntar por qué crees que no se le tiene paciencia a ciertos jugadores. ¿Qué sé yo? No sé decirte eso. Sí, lo escuché Luis en la conferencia y opino igual que él. Quizás a veces la gente no tolera o es poco y paciente con los jugadores que quizás quieren jugar bien. Cuando uno intenta jugar bien, a veces el error siempre está. Porque la pelota la tiene y nuestro fútbol presiona mucho el medio campo. Y quizás en este caso Mario o el que le guste jugar, ese mil décima de segundo lo presiona, se la quita, entrega un pase y la gente le recae de eso. Pero Mario en este caso, como le estamos dando ejemplo, es maduro, mucha experiencia y está en él en poder revertir. Y ya en algo más futbolístico, te quiero preguntar, ¿qué preferís vos si jugar con el nivel 3 o con el nivel 4? Pero personalmente me da igual, tengo que adaptarme a lo que el técnico cree lo mejor en su momento. Somos profesionales y si me toca jugar de línea 3 lo estaré, si de línea 4 estaré y si tengo que estar afuera también lo estaré. Nos quería preguntarte sobre lo que decías recién de la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía en este caso? Y rebeldía a lo mejor de no hacer caso a una indicación, que se entienda bien, que yo vaya a jugar de nuevo, una cosa así. Pero buscar dentro del campo juego, no hacer lo que uno siempre hace, ese tipo de rebeldía. Porque a veces cuando uno no hace lo que le dicen, salen las cosas. Pero bueno, está en nosotros también poder hacerlo, tomar la iniciativa y hacer las cosas como supuestamente rebeldía se llama. Y después quería preguntarte sobre, si te llama la atención que habiendo jugadores tan buenos de mitad para adelante, en los chuscos, Camoranes y demás, ¿por qué le cuesta tanto gracias a generar fútbol? ¿Desde atrás qué ves? ¿Qué crees vos que está el problema? ¿Dónde radicar? ¿El apuro por ahí? ¿Un equipo que le falta poner un poco más de posición de pelota? No sé qué análisis. Entonces, no lo sé, no lo sé, lo único que te puedo decir es que en la semana se trabaja en tenencia de balón y todo ese tipo de cosas para poder crear fútbol y a la hora no lo podemos hacer. No lo sé, es algo que el técnico tiene que reverlo en la semana. Nosotros estamos preparados para que el técnico decida y lo que trabaje. Después a veces las cosas no salen. Bueno, Talo, buen día. Estamos en vivo para estos Racing. Uno de los puntos fuertes que se destacaba de este equipo en su buen día el año pasado era la solidez defensiva. Vos que sos un pilar ahí atrás, ¿pensás que se ha perdido parte de esa solidez que se tuvo en el semestre anterior? No, no. No, yo creo que no hemos perdido esa solidez defensiva. No han convertido en este último partido de pelota parada, que si es una distracción de cualquiera le puede tocar. Después fue un error nuestro de Bruno, que también le puede tocar a cualquiera, pero en general creo que estamos defendiendo bien los 11. No me parece que haya tantas faltas defensivas, me parece. Teniendo en cuenta que sos un referente para el equipo, ¿crees que los juveniles se sienten un poco presionados en el tema de Clásicos, por ejemplo Independiente, o en el tema de River? ¿Cómo lo ves vos? Sí, puede ser. Son jóvenes que quizás en partidos decisivos como los Clásicos tengan un buen peso extra. Son partidos que a lo mejor cambian el rumbo de la tabla y quizás ellos que generan fútbol no lo pueden hacer. Incluso tenía la intención de hablar hoy con eso, no lo pude hacer para que se suelten, que jueguen de la mejor manera, sin preocupaciones. Estamos los más grandes para poder soportar eso. Vamos a ver si este sábado al que le toca jugar de esos jóvenes puede hacerlo de la mejor manera posible, pero coincido con vos con esa pregunta que a lo mejor les pesa un poco, pero son capacitados como para poder hacerlo. Le ha costado mucho la transición a Racing en la forma de jugar, sobre todo. Recién hablaban de impaciencia. Por ahí tiene que ver con eso, con que la gente se acostumbra a un Racing explosivo y hoy no lo tiene. ¿Saben? ¿Ustedes son conscientes adentro de la cancha cuál es la manera, o si ya la encontraron, la de jugar? Porque la verdad es que el equipo como que está perdido. Y cuando se ve superado por el rival, le cuesta mucho poder revertir la situación. Sí, sí y no. Sí, porque quizás a veces no encontramos el rumbo de una forma de jugar siempre igual. Pero intentamos hacer, José, lo mejor posible, lo que el técnico indica, y nosotros estamos capacitados para eso. A veces se daña y a veces no. Y con respecto a la gente, sí, es un fuerte acostumbrado a ver un Racing del semestre pasado, que es totalmente diferente al de hoy. Yo lo veo muy subabierto. Como que tiene que superar tres o cuatro obstáculos a la hora de llegar al arco contrario. Le agradezco a su vez que necesito una compañía. Me vas a decir que es del técnico y no es opinión tuya. ¿Vos cómo lo ves? No, José, yo opino solamente de lo general, el equipo. Esas son opiniones, las respeto, pero son temas que no me incumben bien. Ok.